Bienvenidos a Universo ES y en el vídeo del día de hoy estaremos analizando qué tan factible, qué tan real es que Hugo Pérez vuelva a dirigir en el fútbol salvadoreño. En esta ocasión analizaremos el caso FAS donde viene sonando mucho su nombre. Recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y es que el nombre de Hugo Pérez ha comenzado a tomar mucha fuerza y a sonar con mucha fuerza en las últimas horas en el fútbol salvadoreño. Lo ven como opción para dirigir a FAS tras las declaraciones de su actual DT Raúl Arias que debemos aclarar hasta el momento de grabar este vídeo. 8 de abril en torno a las 9.10 de la mañana no ha habido ningún pronunciamiento ni el técnico ni el club destituyéndolo o lanzando algún comunicado que deja de ser DT de la selección. Pero esto podría cambiar en las próximas horas ya que Raúl Arias dijo lo siguiente, esto en el partido del fin de semana. Estoy muy dolido lo que me deben y la cantidad de distorsión que sucede aquí. De desorganización administrativa es un caos hablando del club deportivo FAS. Es algo que me cuesta, estoy en el dilema de continuar o dar las gracias era lo que comentaba. Y es que en el entorno de FAS tampoco es que se quedan cortitos, ya que comentan que están evaluando varias opciones e incluso afirman que el técnico ya no continuaría en FAS. Y es que Chambita Monge mediante un post en Twitter comentaba lo siguiente, club deportivo FAS goleó en el quiteño para tratar de reivindicarse con sus hinchas. Pero el precio que ha tenido que pagar es que la directiva decidiera antes del juego contra Santa Tecla que el entrenador Arias dejara su cargo. También revisamos otro post que decía lo siguiente, sin importar el resultado que obtuviera esta noche, el DT Raúl Arias no continuará con el club deportivo FAS, que ya está en contacto con otros entrenadores, dos de ellos ya han dirigido a la selección salvadoreña. Y justo en este punto o en esta breve descripción o detalles que brinda Chambita Monge es que para muchos periodistas entró el nombre de Hugo Pérez, como al igual de algunos aficionados que dijeron, bueno, si están en contacto con técnicos que han dirigido a la selección salvadoreña, uno de los más recientes es el profe Hugo Pérez, pues a muchos les sonó bastante lógico que pudiera ser ese nombre. Bueno, y después de conocer el contexto o haber dado la descripción de la situación que ha venido pasando en torno a FAS y por qué aparece el nombre de Hugo Pérez, vamos a ver qué tan real o qué tan factible es que Hugo Pérez en general vuelva a dirigir en el fútbol salvadoreño, su aumento de selección, categorías menores y ahora pues hablando de un club. Recordemos que hace pocos días atrás el mismo Hugo Pérez dio declaraciones en el canal de YouTube El Fan Club, donde habló un poquito de sus opciones y él comentaba que se había entrevistado con dos equipos de la MLS. Antes de ello también me parece que su hijo Gerson Pérez como dejó entrever que desde Honduras o básicamente Centroamérica ya lo habían buscado esto mucho tiempo atrás. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el profe Hugo Pérez ha comentado que su agencia básicamente es la que está trabajando en su futuro, que a él le gustaría dirigir en la MLS porque conoce el nivel de la liga, porque conoce la liga y porque conoce todo el entorno futbolístico y por supuesto sería un gran salto de calidad para el técnico mantenerse en un nivel de dirección técnica como sería la MLS. Pero tampoco sonaría descabellado poder regresar a un club como FAS a dirigir, pero no sonaría descabellado si se dan ciertas situaciones, porque tanto Hugo Pérez como su hijo han comentado que lo que le resulta atractivo también para poder dirigir es el proyecto que hay detrás de ello. Como sabemos FAS hoy por hoy no tiene un proyecto del todo definido y mi risa no es en son de burla hacia el equipo o la institución, sino hacia esos problemas administrativos. Había un despilfarro de dinero como lo he comentado en anteriores videos importantes, pero ¿qué te ha generado ese dinero que de pronto le has metido al club? Ha sido muy poquito por también esa pobre administración a nivel del club, que eso yo no estoy acá descubriendo el agua tibia, es una realidad que todo el mundo la conocemos. Y es que debo ser muy consecuente al momento de analizar esa situación de Hugo Pérez, de regresar o no regresar, que tan real puede ser o no, analizando también las declaraciones y la postura del profe Hugo Pérez. ¿Bajo qué parámetros podría ser factible? Bajo un parámetro serio que le proponga la institución FAS al profe Hugo Pérez. Porque seguramente para generar un proyecto serio en FAS y con la llegada de Hugo Pérez, por ejemplo, tendría que haber un director deportivo que maneje esa situación. Y por ahí, un hombre que yo le he comentado, Diego Enríquez, que si Diego Enríquez regresa a selección, muchos me preguntaban que es tan factible, es que más adelante Hugo Pérez pueda regresar a una selección salvadoreña. Y yo le decía, creo que la única forma que se ve es que, por ejemplo, Diego Enríquez regresa a la selección deportiva y mediante eso pueda convencer del proyecto Hugo Pérez, que en un video lo hicimos anteriormente ese análisis. Ahora me parece lo mismo y rescato mucho ese punto. Si por ahí en la dirección deportiva, ya sea Diego Enríquez o otra persona, que el profe Hugo Pérez entienda que le va a dar esa estabilidad, que le va a ayudar con las herramientas, puede ver como una opción dirigir nuevamente en el fútbol salvadoreño. Porque también he visto a algunos periodistas y también aficionados apelar mucho a eso de venga por una revancha o aquí tienen la opción para encontrar esa revancha nuevamente en el fútbol salvadoreño. Yo creo que no del todo lo ve así el profe Hugo Pérez. Siempre le ha dicho que ha intentado ayudar y mejorar el fútbol salvadoreño. Aunque muchos no lo vean así, yo creo que ha dejado muchas cositas que han ayudado. El scouting de jugadores, por ejemplo, definir a qué debe jugar, cuál es el estilo. Y sabemos que es oposicional. El técnico que se fue, que no estuvo mucho tiempo, Rubén de la Barrera, hacía un juego oposicional. El actual técnico, David Donegan, hacía un juego oposicional. Y que de hecho en los últimos partidos, más en concreto ante Honduras, rescató muchísimo de lo que en su momento ya venía trabajando y haciendo el profe Hugo Pérez. Yo sí creo que ha hecho un aporte y ha ayudado en cierta medida al fútbol salvadoreño. Sus formas y su manera de ser crítica a muchos no les ha gustado. Yo creo que ha sido justa y necesaria para despertarnos de ese letargo de lo que está viviendo nuestro fútbol. No me quiero meter en otro contexto. Regresemos, club deportivo FAS o en general, fútbol salvadoreño. ¿Cuáles serían las condiciones de llegar a FAS o cualquier otro club de El Salvador? Una dirección deportiva. Ordenar lo que es la parte no tanto administrativa, pero sí organizacional del club. Porque el administrativo ya le comprenderá a Gemsport, etc. Pero si con la dirección deportiva pueden ir de la mano, que puede ser el tema de estar pagos al día a todos, de mejorar la infraestructura, las canchas, etc. Fortalecer, diagramar de manera correcta categorías menores. Todo lo que tenga que ver la parte futbolística, básicamente con la dirección deportiva y ahí de la mano con la parte administrativa. Si todo ese contexto se da, ya sea FAS o el equipo que sea, pues será tentador, no solo para Hugo Pérez, sino que para cualquier técnico que algunos ven mucho más allá del dinero o del nivel, lo que sería el proyecto tan ambicioso, que tanto pueden dejar y que tanto pueden sacar. Eso resulta muy atractivo para varios técnicos, no solo Hugo Pérez. En este caso, en concreto, Hugo Pérez, pues resultaría muy atractivo. Bajo esas condiciones, creo que no es que lo pensaría, se vería bastante seducido por volver a dirigir. La otra cosa que tenemos que tener en claro, porque van a los aficionados que sí lo están pidiendo, es que probablemente los primeros años no veamos muchos resultados, porque sería imponer un proyecto, un proceso como tal, a nivel de FAS, que tomaría su tiempo. Y como sabemos, el profe Hugo Pérez vela muchísimo por cómo y cómo se gana más allá del resultado mismo. Y el aficionado local, no solo de FAS, sino que de todos los clubes de la liga local, están muy metidos con el resultado de ganar copas ya, etcétera, todo a corto plazo. Y la verdad es que el ganar y el conseguir logros deportivos tiene que ser consecuencia de un proyecto que te respalde. No solo es conseguir por conseguir. Y el profe Hugo Pérez vela muchísimo por si te respalda algo para poder conseguir esos objetivos. Entonces acá también el equipo, el aficionado va a tener que aguantar muchísimo, porque un proyecto y un proceso toma tiempo. Y las formas para el técnico Hugo Pérez son muy importantes, más allá del mismo resultado. Porque dejan una base para trabajar hacia futuro. Aunque algunos no lo vean, por ejemplo, en la selección, el técnico David Donegan tomó mucho de esa base que hizo Hugo Pérez para trabajar. No es que Donegan vino mágicamente, encontró ciertas piezas, el modelo de juego, porque básicamente se repite mucho lo que ya venía haciendo. La línea 3, que no era tan habitual con Hugo Pérez, también se la llegó a utilizar en su momento. Así que los jugadores estaban familiarizados con jugar con Alien 3. El juego posicional, pues fue Hugo Pérez básicamente que lo vino trabajando mucho tiempo atrás. Algunos jugadores, algunos legionarios, etc. Hay una base con la que David Donegan está tomando. Por si les comentaba, para el técnico Hugo Pérez, el proyecto, el proceso, es a veces más importante que el mismo resultado, porque el resultado debe darse de una consecuencia de un trabajo o de un proyecto que le termine respaldando. Así que coméntame en la cajita de comentarios qué te parece, qué tan real tú ves en realidad que llegue el profe Hugo Pérez. Yo he expuesto mis motivos y bajo qué circunstancias podría darse, no solo para él, sino que para otros técnicos, que sea atractivo dirigir en el fútbol salvadoreño. Ahora sin más, yo me despido. Chao, chao. Chao. Chao.